Pido disculpas a todos, en este programa se nos fue la mano en palabras, entonces por facilitar el menor de edad verlo en compañía de un adulto responsable, esto estuvo ya muy pasado, o sea, como que se mezcló un paisa y un rolo entonces esto se fue para la damier, disfrútalo No, pues yo vine, porque ya no me aguantaba ese huevón Plata, me dio plata, huevón, si no, no hubiera venido ¿Hacia dónde, don Juan Pablo? Sí, ya, ya aquí, hijo de puta, vamos Este es mi destino, estoy yo, mi música y el escenario Desde pequeño este siempre fue mi sueño, buscarme la vida en los escenarios Y aquí estoy, aquí estoy para quedarme Yo soy, rey con mi vida Que no se te olvide No tengo un peso, se lo juro, no plato, todo bien, va a ganar No tengo un peso, se lo juro, no plato, todo bien, va a ganar Rey con el líder, huevón Que no se te olvide, huevón Fuerte el aplauso a Rey Con Go, go, go Y el pandillero es quién Somos los dos perros, así que hable tranquilito y suavecito El matón, trae matón Los dos No, hábleme más lector que decirlo tú Los dos No, pero eso sí lo tenemos nosotros, huevón Nosotros hablamos todo el tiempo muy rápido En todo lado pasa lo mismo, huevón Entonces, ah, ya quiero que te llame a costumbre a que no me entiendo En todos lados No, esta entrevista va a ser una mierda Porque pongámosle subtítulos y vamos corrigiendo En todos lados, porque si me empiezan a cortar todo En todo lado Oiga, Andrés Felipe Robledo Londoño Alias Rey Con, el líder, que no se te olvide ¿De dónde puta saca uno el Rey Con? No tiene nada que ver Ah, Andrés Felipe Robledo Bueno Lo que pasa es que si yo me llamaba Andrés Si yo me llamaba Andrés, huevón Yo creo que era más Que era más como vallenatero ¿Me entiendes? No me daba para el reggaetón Entonces, la verdad, el nombre No me pregunté eso que me dañase Espere, porque yo odio a los vallenateros Y eso estuvo la verga Yo no Ey, no, no, no Ay, huevón No, yo no le diría a los vallenateros Estás loco, huevón Pero acaba de decirme Llamaría vallenatero y muy paila Sí, porque casi todos se llaman así, huevón ¿Andrés? No, no, Andrés es el más que está por aquí El Ramí es ese Lo ha llamado como 15 veces, huevón Sí, una garrita Es que yo creo que es de los nombres más comunes Ese sí que es de Ese es muy de bandido, hermano La verdad Pero ahí me disculpa, pero ¿Cuánto le pago lo mencionado? ¿Verdad? ¿Ese huevón está pautando aquí o qué? Oiga, ¿y el pandillero opina de todo? ¿O qué? ¿Micrófono? No, estoy viendo Huevón, atrás Atrás Ahumada Ahumada No, todo bien, huevón Yo le pongo lo que quiera Es el trabajo de él Además de acompañarme con una guitarra Se mete con el que Con el que mete conmigo Cualquier cosa Y además usted lleva un rato insultando a toda esa gente, huevón ¿Ah? Lleva un rato insultándolos a todos Diciéndoles asalariados Todos ¿Usted de qué vive, pues, huevón? Marica A mí me llegó un billete, huevón De mi familia ya, huevón Yo no tengo nada que hacer A usted le toca trabajar, ¿cierto? Eso es bien lobo Mucho Mucho Pero a mi hija no No, pues Porque usted Pero ojalá que no sea como usted, huevón Porque No, porque Tengo entendido que es paisa también Sí Ahí sí la cagó también Sí, tengo ganas como de mezclarme ya con otra Sí, marica Más con los rolitos Meterle más flow a la vuelta Mire, la verga, ¿no? Sí ¿Huizcacho? Va Puta Es el primer reggaetonero en el show, huevón Y eso lo hace muy play a usted ¿Y sabe por qué lo invitaron a usted? Usted sabe que yo no trabajo Yo no tenía ni idea que ustedes venían Bacán Diga la verdad, huevón No, no, no Usted me pagó todo Diga la verdad Diga la verdad, huevón O me voy Marica, yo no le pago a nadie, huevón Olvídese, huevón Un poquito Aquí tengo el chat donde dice Ah, no, acuérdate ahorita que estabas todo preocupado Dice que por la tarjeta con la que pagaste los tiquetes míos No es necesario humillarme, huevón Le voy a dar tramo Un puto tiquete en vivo a Colombia, huevón Un huevón bien picado Que tienes que avión, huevón Y me mandan a 36 días, huevón Al lado del baño, huevón Marica, los reguetoneros en vivo a Colombia, huevón ¿Qué tal? Man, qué hijo, avianca, las huevas, huevón Güeputa, ¿qué tal el abuso, huevón? Se iba a Colombia ¿Qué es esto, hombre? Oiga, eh ¿Qué es esto? Oye ¿Qué petróleo? Esto Macalan, huevón No, Macalan ¿Lo ha probado? No lo ha probado, huevón Ese fue que pagó un tiquete Marica, ese con ese paguete Mire, le tengo un William a usted Esto es como un John Thomas Un Sir Edwards Oiga, eh A Sir Edwards que hemos tomado nosotros, hijo, ¿qué perro? Tapetusa Sí, esa es la de nosotros Sí ¿De qué hablan, marica? La petusa, perro Tapetusa, tapetusa Tapetusa Sí Explícame qué es tapetusa Es un trago que entre más barato, más emborracha Ah, entonces este es Le serví un poquito, bacán ¿Qué es esta chimbada? ¿Qué es esta chimbada? ¿Qué es esta chimbada? Marica Oiga, bueno, nació el 12 de diciembre de 1983 en Envigado, huevón, pero en todas partes sale que usted es del 86 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo botox? Dijo, marica, yo me opero y me digo que soy del 80 No, 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 yo prefiero decir que tengo lo que tengo y que más bien le digan a uno Ay, marica, ¿en serio? No, yo que me voy a quitar años, huevón, del 83 Bien Marica, pero en todos lados Me hicieron un diciembre con Adonai ¿Quién es Adonai? No te hagas el huevón ¿Qué, huevón? ¿Quién putas es Adonai, huevón? Suena como ir a donar algo Adonaitos Como costeño Vamos Adonai ¿No? Suena súper raro, huevón No, so weird Escúchala, escúchala Está sonándote de fondo ¿Están que se tocan? Tóqueme esta Ah, eh, bueno No, estuvo bueno Es que cada vez que hay un apunte malo Los manes como que Bueno, Raycon viene de mi Ray y de Aikon, ¿no? Un rapero afroamericano al que usted admiraba Sí ¿Qué tenés contra los negros, huevón? No, ya tuve hecho que... No, y los manes súper bien, huevón O sea, igual nunca nos mezclamos, pero súper Si es que por lo que veo te sentaste es allá Vení, siéntate aquí conmigo, huevón Venga, venga Desinfecta, da vuelta y hágale Marica, nunca me has mezclado con los invitados No, no importa, hágale Eso no va a pasar nada Como la primera vez que lo voy a hacer Salud Así No, así Esto está todo con... Así, así dicen o no, huevón Dicen como... Es mucha con... Sí, sí, sí ¿Cierto? No, es que yo vi la vendedora de rosas La palabra... Y la vieja ahí, tú ángalo Chao ¿Cierto? La palabra con... Para nosotros es para todo ¿Para todo? Para todo Por ejemplo, usted una con... Mucho divino Pero una con... ¿O bien? No, una con... A coma mierda, aguanto Ya, huevón Conorrea por todos los lados, padre Una con... Suena más tierno Y sigue siendo una porquería Es mucha conorrea Oiga, ganador de los premios Nuestra Tierra Nominado a los premios Shock Premios Juventud Premios Mi Gente Se ha ganado de todo usted Usted fue de los que inició en el reggaetón ¿Cierto? Sí Aquí en Colombia, pues Ah, sí Sí Pero, ¿y qué? ¿Cómo fue eso? Como iniciar que nadie lo conociera Y usted decir Le vamos a apuntar al reggaetón, huevón Voy con toda Soy una gonop*** Es que uno no sabe si sí Contate, huevón ¿Ah? Uno no sabe si sí, contate No, sí, huevón Bueno, lo voy a contar rápido Hágale Pero hágase más acá No Ay, sea lindo Huevo, lo mando en Avianca Se lo juro, huevón Uy, por favor Sí, huevón Hágale Para decir Empezamos hace mucho tiempo Nosotros Realmente nos decían que Cuando empezamos esta vuelta Entonces todo era los boricuas Y toda la cosa Déjame hablar Y cuando termine vos hablar ¿Listo? Usted fresco Que es que cada cosa, huevón Vamos a parar Listo, señor Entonces empezamos nosotros con esto Habíamos Mírame a mí, mírame a mí Habíamos como Que como unas seis Entre agrupaciones y solistas Estaba Balvin Estaba Golpe a Golpe Choquitán Dragón y Caballero Jiggy estaba Pasé Tiempo Y yo creo que Todas las personas que yo te acabo de mencionar Recibimos demasiado Demasiados espaldarazos ¿Sí me entiendes? O sea, muchas cerradas de puerta Digamos que hoy en día mucha gente está disfrutando del reggaetón Pero así no Fue cuando empezamos Cuando empezamos verdaderamente Fue muy duro Yo no vine aquí a llorar Pues te estoy contando la historia De la realidad de lo que pasó Fueron muchas puertas que nosotros tocamos, huevón Y que la verdad Muy pocas se abrieron ¿Cierto? Y padre yo creo que hoy en día Estamos viendo el sacrificio De muchas cosas Que sucedieron en ese entonces La verdad nosotros sí Nosotros tenemos que aceptar Nosotros éramos una copia De lo que estaba pasando En todo el reggaetón Pero hubo un momento donde nosotros cogimos Como nuestro rumbo Y de tanto remar y remar Llegó el momento De lo que está sucediendo hoy Con los colombianos ¿Cierto? Y me parece que Es una bendición para todos nosotros Que existan artistas Como lo que hoy está sucediendo Y que haya tanto movimiento Ver a Maluma Ver a Balvin Ver a Karol G Ver como están triunfando Por todo el mundo Y que el reggaetón colombiano Se esparce Y la verdad A mí me parece algo brutal Porque haber hecho esto Desde el principio Estar ahí en ese camino Todo el tiempo Lo hace a uno Como que sentir esa alegría De que uno no estaba Tan equivocado Huevón En lo que estaba apostándole Siga Ahí voy No yo le estoy yendo Porque después me putea Oiga Hubo un momento Donde usted arrancó Y dicen Que se le subió Pues la fama Huevón Porque usted venía No digo no Se me subió Se le subió Y usted venía pues Huevón de calle Huevón armado Y hasta pal putas Como el muchacho de allá No si claro Pero es que la verdad Es muy fácil decirlo Y es muy fácil criticarlo Pero cuando uno viene De un barrio huevón Y con La verdad Mi familia fue De escasos recursos Y No escasos No escasísimo Eso si huevón putas Si me entiende Mire como tratan Esas huevón reas O sea es que No éramos unas Huevón reas Aparte de huevón reas Pobres Si me entiende Llevados de licuatoria O sea súper grave Huevón Cagados y con el agua Leísimos Entonces la verdad Si ya cuando uno empieza Como a conseguir Cualquier huevón A y tú no piensa Que ya la cogió toda Si me entiende Se le olvidan a uno Muchas cosas Pero como te digo Es muy fácil juzgarlo Cuando uno lo vive Verdaderamente se da cuenta Que es una cosa pesada El cambio es muy drástico Vos sales Huevón de un calor Bien impresionante Te va a meter Entonces ahí mal fui Mínimo tuve dolor de cabeza Entonces así mismo Me pasó a mí Me dio un dolor de cabeza Lijo de puta Cuando me cogió la fama Huevón Fue muy Fue O sea empecé a hacer cosas Que la verdad Yo no me arrepiento Porque pasé una chima Si me entiende Pero Huevón Huevón Dígamelo a mí Que yo con todo el billete Que tengo toda la vida He vivido Como ese ratito Que usted vivió Pero Sí No sé por qué se ríe O sea para mí es normal Sí no no Pero es muy pesado Huevón Es muy pesado Es muy pesado Y yo creo que Más que el dinero Es que el que ve a Dios Cuando lo ve se asusta Entonces Yo que nací con él Y compartíamos toda la vida Huevón Pues nunca me he asustado El man es parcero A mí me asustó mucho A mí me asustó mucho Y más que el dinero Me asustó la fama Ok Es una mezcla Muy engañosa Muy En serio Le tengo demasiado temor Hasta el soldado Y yo digo Huevón Yo Yo la fama Huevón La comparo Como que con Una mujer que Que es muy Que es muy Que es muy gonorre Si me entiende Que Hoy se acuesta contigo Y te ama Y tal Y mañana huevón Dos canciones malas Y ese huevón Así la comparo yo Y yo digo No yo con esa Una mierda No me lo voy a costar Si me entiende Si si total Yo dije Muy bueno Que mi familia Hoy viva de esto Y disfrutar de todo esto Pero a lo bien Que engañada Me pegó esto Si me entiende Yo sentí Como que en un momento A otro Yo me paré Y yo miraba todo Y ya Y toda la gente Que estaba al lado Ya no estaba ¿Me entiendes? Con los que yo crecí Y yo dije No aquí El que la cagó Fui yo Y digamos que No sé si tarde Yo creo que nunca es tarde Pues porque todas Estamos vivos Pero la verdad Si me equivoqué mucho Y digamos que hoy en día Recapacito de todos los errores Yo digo Puta El bajón fue porque Me tenía que pasar Yo ahorita Escuchaba lo del ángel De la guarda Y tal El ángel de la paja Y a mí si me acompañó Esa puta por todos lados A paja que me vio tirar Ese ángel a mí No, no, sí Chucho para arriba Chucho para abajo No, me acompañó ahí En muchas cosas La verdad Yo siento que Tengo entendido Que hubo un accidente De su mamá Muy grave Donde usted dijo Arica, adiós Y la salvas No sé qué Juro que voy a A dejar la marihuana La dosis mínima Vamos a hablar de eso No, acá se puede hablar No, no Yo no juré nada Yo le dije Que gracias por mi mamá Y Así Y hasta aquí llega Esta mierda papi ¿Sabe qué es lo peor? Que allá abajo Todavía le estaba dando Gracias La atrapa niño Y entonces Y su mamá Le dijo algo Que a usted lo marcó muchísimo ¿Qué me dijo? A ver, ¿qué tiene usted ahí? Pues que se dedicara a cantar Lo que pasa es que mi mamá Sabía Que el mundo en el que En el que yo estaba Era muy pesado ¿Cierto? Entonces mi mamá Puta No le gustaban ni mis canciones Puedo ya contarle Que yo no siguiera En ese mundo, weón Si aguantaba lo que fuera De mi parte Y ella decía ¿Y eso qué es música? No, no veo que Pero si era una Le decía pues ella No, no me decía Yo sabía que era una Música cuando yo estaba En eso Yo no sé Después Fue cambiando la situación Pero cuando yo empecé Yo creo que ella era La única que No, a ella no le gustaba Tampoco Sino que se la aguantaba Pero entonces yo me acuerdo Que cuando ella Estaba así mal, weón Ya yéndose Ella me decía No vaya a dejar de cantar No vaya a dejar de cantar No me decía sino eso, weón Yo decía Relajate No penses en eso Y ella solamente me decía eso No vaya a dejar de cantar Porque ella sabía Que el mundo que me rodeaba Era otra cosa Y es que uno en un barrio Yo hoy en día veo Le contaba a alguien En estos días Que critican mucho Que uno se mantenga Pegado a un celular Que los pelados hoy en día Estén tanto en las redes sociales Weón Al menos ven Ven el mundo más allá Nosotros en un barrio Crecimos viendo El man que tenía todo Era un pillo Si me entendés Era una Era un sicario O era alguien Que estaba trabajando Con cosas que no eran Entonces uno crece Esa es la única imagen Sí Esa es la única imagen Con la que uno crece La verdad Nosotros no teníamos eso Para decir Yo admiro a James Yo admiro a Cristiano Yo admiro Yo qué sé A Lebron James Cualquier cosa Hoy los pelados Pueden ver eso Y tienen más oportunidades Weón De querer ser como alguien Que verdaderamente Lo echó por sus sueños Yo no weón Yo quería ser Era un bandido ¿Y usted andaba armado Y todo? No ¿No? No Nunca Ah Nunca con No ¿Cómo hace? Tigo Que lo digo No, nunca No es muy fácil Reíse de eso weón Pero la verdad La verdad Yo siempre le he dicho A los pelados Que hablan tanto de eso En las canciones weón Que cuando uno lo vive Uno no habla de eso ¿Me entiendes? Porque eso es un tema pesado Eso es un tema Que uno no escoge Uno nace ahí ¿Me entiendes? Y como te digo No hay más oportunidades Yo no sé Por cosas de la vida Weón Y Dios tenía para uno Que la música se presentara Pero si usted ponía a ver Son pocas las personas Que pueden decir Weón Que desde un barrio Pudieron salir cantando Reggaeton Weón ¿Sí me entiendes? Hoy en día El reggaeton es la oportunidad Que le está dando A todos estos peladitos Yo digo Puta venga Yo me les paro al frente Y les cuento la verdad ¿Sí me entiendes? O sea Sí hay muchas carreras Hechas con dinero A mí no me importa decirlo Y al que le cayó de malas ¿Sí me entiendes? Toma esos ablazos No, no, no Fuera de echarle Hay muchas carreras Que se llevan con dinero Y es que hacer dinero Con dinero es muy fácil Pero yo le quiero mostrar A los pelados Que sí se puede Weón Sin un peso en el bolsillo Y una familia muy pobre Sí se puede salir adelante Uno sí puede Y que los pelados vean Puta Yo trato de pintarme Lo más normal weón Porque para que esos pelados Vean De que Si ese weón pudo Porque yo no voy a poder Eso es lo que yo quiero Que esos pelados vean Hoy en día Porque hay muchas salidas Y además que Marica No, marica no Bueno, con c*** No, marica, sí Yo soy una g*** Pero yo marica nunca Los respeto muchísimo Los respeto y los quiero Y tengo muchos amigos Pero Pero es que nosotros Hablamos así Es normal Ah, el g*** No, todo el marica de ustedes Sí, weón Eso Dice este es mucho marica Weón ¿Sí me entiende? Usted sí es mucho marica Pero no ese Exacto Oiga Grabó la canción Señorita con Daddy Yankee En el 2012 O sea Después de salir De toda la historia Que usted nos acaba Nos acaba de contar Weón Cómo fue Conocer a uno de los Ídolos El pionero Weón Del reggaetón Sigue siendo eso Para mi parte Yo cada que lo veo Weón Yo me comporto como marica Cuando lo veo Weón La verdad Yo incluso Cuando lo conocí La primera vez Yo lo miraba así Y yo le decía En serio Tengo mi sexo Muy definido Weón O sea Mi sexualidad Está definidísima Weón Sino que Pero a usted Se lo doy ya O qué O qué O qué O qué Pues La carrera No fue con plata Pero dio culo O qué fue Es culo o plata Es culo o plata No pero sí La verdad Le tengo muchísima admiración Y lo más importante Del man Es que Es un man bien respetuoso Y cuando A mí me dicen Que me lo van a presentar Me lo presentaron Aquí en Bogotá Yo no le creía Al weón Que me lo iba a presentar Porque Ese man Ha sido una imagen Para muchos de nosotros O sea Para muchos Nosotros crecimos Con ese man Y aún seguimos admirando Su trabajo Y cuando el man Weón llega Y se sentó Yo dije Si usted va a llegar Lleno de escoltas Y con weón Nada Es la película ¿Cierto? Y ese man llegó sencillito Se sentó ahí al lado Toda la vuelta Cuando El Ah No que Una Gonor Pero viniendo De un marica ¿Qué más vamos a hacer? Marica Recibirlo Oiga Pero Qué conozca tan bacana Y qué marica tan chévere Pero usted es más marica Que yo conozca Yo me di cuenta de eso Un poquito sí Sí Y van avanzando los whiskeys Y usted se va volviendo Más marica Eso es lo que he pillado Pero bueno Entonces lo conozco Y el man Me dejó muy impresionado Porque casi todo Poneme cuidado Sí, pero es que me está tratando Todo Te pongas sentimental Hasta ahora Whiskey Adelante la gente no Adelante la gente no Le estoy dando Póngale pues cuidado A este mal Andres Cariñosito Sí Andres Cariñoso de manzana O de zapote Que era esa mierda Sí Bueno Hágale Lo más charro es que a mí Me ha pasado mucho Que todo el mundo Es Raycon Raycon Yo no sé qué Y todo el mundo Y este weón Sabía escribir hasta mi nombre Cuando yo leí el número El man sabía todo Entonces me dejó muy impresionado Que el man Se aprendía los nombres Yo no me aprendía El nombre de nadie Siempre he tenido problemas Y yo ¿Cómo es que llama a este weón? Y aprendí lo importante Que es el weón Porque yo me sentí Ese día como que Este weón me dio La importancia suficiente Desde ese día A mí no me olvida Yo trato de asociar el nombre Este Con Marica Por ejemplo Y yo Ya lo asocio Juan Pablo Por eso Juan Pablo con Marica Así me entendés Y yo trato de asociar Ya los nombres Para que no me vayan a olvidar Porque vi lo importante Cuando ese weón escribió Mi nombre ¿Cómo era? Yo dije No, si este weón Que es el O El papá De esta vuelta Se sabe mi nombre Yo apenas estoy empezando Y el man Y yo dije No lo voy a joder No me voy a comportar Así todo Todo grupo Y nada Voy a comportarme bien Y el man Cuando una me dice Es que vamos a grabar Ay, pase Vos te mojaste Pues Se me salió La nea Que llevó dentro No, afortunadamente Weón Había mucha gente ¿Entendés? Pues yo estaba Emocionadísimo Weón Yo no Ya vengo Era al baño Weón Y yo en el baño Era orinando Weón Y yo Ay, qué puta ¿Qué es esto? Daddy Yankee Quiere cantar conmigo ¿Me entiendes? Pero la verdad Weón Yo creo que Un proceso Que he disfrutado mucho Y más que Las canciones Que he hecho con él Porque ya llevamos Dos canciones Es lo que yo Le he aprendido a él ¿Me entiendes? Yo creo que Una amistad como esas Vale más que la canción Yo creo que Todo el mundo veía Un manito Que grabó Con ya Pero lo bueno fue Lo que compartí Con el man No compartí nada raro Weón Para que no me vean Pegar como Yo lo estoy dejando hablar Pero con esa mirada Weón Y Marica Estoy tomando Delicioso Tomando Un macalá Con usted Weón Bueno ya Un poco asustado Porque no sé Este man Cuando Marica Yo que me traje Aquí a sentarme Para nada No, yo no sé Quien lo invitó Weón O sea Usted Usted sí sabe Porque usted le compró Los psiquetes también ¿A él? Sí No, yo no Seguramente el equipo Weón Ni los voy a putear Y van a rodar cabezas Primera clase en Chivas Colombia Y van a rodar cabezas ¿Sí hay primera clase en Chivas? Sí, al lado del baño Usted sabe Oiga, bueno Acá dice Uy, esto es tenaz Weón Porque es como Yo nunca pensé Que fuera a entrevistar A alguien así Porque son con los que yo juego golf Usted fue primero Cadi Yo sí decía A este mandón De dónde lo he visto De dónde lo he visto Yo me acuerdo Sí, allá Un día que salí Weón Sí Pa, weón Le dije Que puta rey Contráigame la bola Weón Me acuerdo Ya sé de dónde Sí Fue cerrajero Pero esto le destrozó La mano también ¿No? Un poquito Las manos Las manos Las dos Sí Por la cegueta Sí ¿Qué es cegueta? No, no Si usted lo está diciendo Es porque usted ya sabe No, no tengo ni puta idea Es como Es como No, usted sabe Que se cegueta Que me voy a poner A explicar a la weónada No, pero Se lo juro que no No, no, no Sigamos pues Tampoco Fue barbero Sí Y se volvió Mire Ah, se volvió asesor de moda Entonces sí Me volvió asesor de moda De todas maneras Me vas a tildar de marica No, no, no Si quiere lo edito No, pero cuéntese Empecé a recortar Empecé a recortar A todos los que A todos los que te dije Ahorita que cantábamos Reggaetón Para ese tiempo Y ya Pero yo ya llevaba Un tiempo recortando Era como el barbero Del barrio pues Barbero No peluquero Sí, ya Solo motilaba a hombres A las mujeres que llegaban Que No lo dije yo La cagué huevo En la calle La cagó horrible Sí Solo le hacía la cera A los hombres en el culo Tan huevón Como este huevón Usted lo dijo huevón Como este huevón Hágame el favor Un man echado Y usted haciéndole la cera Así Y usted vamos a relajar No va a doler Salud Huevón Cayó solo Yo no hice nada Raycon Raycon Bueno dice Raycon El líder Bueno sí Solamente recortaba a hombres Y ya huevón No pero bien Bien Qué más marica Que todos Sí O sea Y también Sí ¿Todo? Sí Oiga Bueno Dice Raycon El líder ¿Por qué el líder? Maluma hoy en día Tiene 36 millones De seguidores ¿Y por qué yo el líder Balvin 24 millones Y yo un pobre huevón De 4 millones Pero por qué el líder Pero por qué el líder Lo jodí ahí ¿Seguimos? No 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 Espera que hay una explicación Y siempre la ha dado Incluso cuando ellos tenían menos seguidores que yo Se lo voy a decir Yo Yo En mi casa huevón Y con mis amigos Yo nunca lo dije como refiriéndome a mis colegas ¿Sí me entiendes? Es que es más Me parece una competencia toda Como toda boba ¿Sí me entiendes? Nosotros estamos Yo creo que cada uno Tiene que ir por lo de cada uno De bonita Y nosotros Y nosotros parce Yo creo que en la vida Para como nos ha tocado de duro Hemos sido unos líderes ¿Sí me entiendes? Y lo que yo te contaba ahorita Yo quiero que los pelados vean eso Es que no es el líder Algo de decir Ay nosotros somos el líder del reggaeton Yo nunca dije eso Yo en mi vida Me ha tocado ser un líder Parce con mi familia Con mis amigos Sacar muchos proyectos adelante Donde nadie creía en ellos Entonces yo creo que Conejo basta Para yo decir que soy un líder ¿Sí me entiendes? Esa respuesta estuvo play Gracias El líder de su vida El líder de su vida Oiga La canción El Chisme La hizo basada En una experiencia propia Huevón ¿Cuál fue el chisme? Cuéntelo ya Quiero saberlo ¿Qué fue lo que pasó? Ahorita está hablando con alguien de eso Pero usted ha estado hablando con todo el mundo Pero es con la misma persona Es con la misma persona Y no que le cuento todo Ah ok Sí le cuento todo Le cuento todo El chisme huevón No que más chisme van a hacer Pero no era con hombres Huevón Para que no empieces otra vez No pero yo Huevón no he dicho nada Pero es que a toda hora Tildándolo a uno huevón Pero marica No estoy diciendo nada Se lo juro No me digan marica Qué pena Qué pena las groserías hoy Pero se nos salió Pues paisa y rolo Entonces yo soy que Yo soy que Yo soy que Sin decir una Utilice otro término Ah usted es una anea Tan Es una gononea Una gononea Muy bien Oiga tuvo una fan enamorada Que se le entró a la habitación A todos les pasa esa huevónada ¿Por dónde se entran esas viejas? ¿Se subió de afán? ¿O fue ahí? No No las entra Pero No No obligado no es No 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 Pero esa vez si pasa No a mí ¿Sabes qué me preocupó huevón? Que era un décimo piso A mí no me preocupaba Más nada Yo creo que cuando se dice Que caiga huevón Me la cobran a mí Sí claro Sí me entiendes Eso fue lo único Que me preocupó Porque Yo te digo Si entra por la puerta Pues normal Por el balcón No Muy bien ¿Y estaba buena? Papi Papi Sí La vieron entrar por el balcón Pues nunca Le digo Ah Eso lo editamos Por la esposa Usted ha sido tremendo Acá dice que lo bajaron Esposado de un avión Porque se estaba pasando Y coqueteó Con la zapata Pues yo no fui Que la morbosie Pero mentalmente Sí estaba haciendo Lo mismo Que el compañero mío Entonces cuando llegaron No pero siempre son los de al lado Que huevón Para eso los traigo Huevón No pues lo traes Me terminas comiendo También a mí Muchacho Usted lee la biblia Constantemente Acá dice La leo Pero no he podido Pero usted va leyendo En primera clase Y de pronto Ve a la zapata Y qué hace Con la biblia De decirles Lo que me trajiste ¿Qué? Me trajiste por carretera Huevón Con 12 horas Para venir acá Huevón Lee el que sea Sí pero yo estoy hablando Es de otro día Huevón Espérenme Me pongo más bien Como ustedes Sí yo la leo La leo constantemente Pero Ahí vamos Es duro Le voy a hacer Hay unas palabras Muy paisas Huevón Y quiero que usted No las explique A todo el público Que está acá A ver ¿Qué es Mañé huevón? Mañé ¿Qué es esa mierda? Así como todos nosotros Nosotros De estrato bajo Lo que es muy ¿Cómo le dice usted A los como nosotros? Ah una garra Sí Eso es muy mañé O cuando usted se pone Muy de besitos Y besitos Y besitos Está muy mañé Ah que cosa también O cuando usted se dice Muy mal Como cuando usted Va para la costa Eso es mañé Huevón Huevón está demasiado Bien vestido Además iba con mis Medidas de Trump Eso para nosotros Es mañé Marica Y se peina Eso no es mañé Huevón Respete Son de Trump Ya sabes cuando le digan Listo ¿Qué charro huevón? Charro es alguien gracioso Eso es chinchado Gracias ¿Qué es Nea? Nea somos nosotros Alguien de un barrio Alguien Así como nosotros Todo Listo ¿Grilla? Uy Uy Las que echaron ese día Sí Las 25 Las 25 que se comieron ellos Fueron grillas Sí Qué rico Taco Taco Es Mucho tráfico Y cuando van a comer tacos ¿Qué dicen? ¿Quieren un tráfico? ¿O cómo es? ¿Me regala pues un Bogotá? ¿O qué es? Taco de sus tráficos ¿Listo? Sí Escalas Escalas Una escalera Ah Ah bueno Chuspa Chuspa Una bolsa Chuspa Si no Hasta yo Hasta yo Lo Lo digo Y si Garetas Las personas Que son así Ah es garetica Eso es garetico Ey mírame esa gareta Sí Eso es gareto ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? No Vareta Porque también Terminan caminando Ey Mira vareta Huevón Tini Y terminan En las mismas Claro Bien Mercar Ir a comprar Todas las cosas Para la casa Mercado Ah Vamos a mercar Ah Pero también Es otra cosa ¿Qué? Culo de mercar También Sí Ir a comprar Vamos a mercar Vamos a mercar Vamos a mercar Vamos a mercar Si eso es útil Eso es una propia Mía No eso veo O sea No 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 Todo bien Oiga Y cuido Concentrado De los perros O de los gatos Ese es el cuido Ese es el cuido Sí Es raro Es muy raro Ustedes son como Como en España El Barcelona Que es todo lindo Entonces hablan En otro idioma También para que los De Madrid No los oigan Igual con los rolos O que es la huevonada Porque también Inventaron el reggaetón Para jodernos ¿No? Sí Sí A ver estos huevones Ya están bailando ¿Hace dónde terminó Cantando reggaetón Huevo? No yo jamás He cantado reggaetón Yo vi ahorita En la biografía De esa ¿Yo? ¿Es la tropipop? Tropipop sí Es la misma mierda Es la misma mierda No yo soy No nosotros somos Tropipoperos ¿Qué son tropipoperos? Son manes que meten Popper en zonas tropicales Bueno ¿Qué? ¿Qué cantamos huevón? Cantemos ¿Quiere cantar? Cantemos De una Pero Como todos los reggaetoneros Siempre No va a decir que usted Usan esos aparatos Autotun Autotun Que les afina la voz Entonces pues hoy no Vamos a doblar Ni nada Ni vamos a poner pistas Sino Vamos a cantar Acapella ¿Usted sabe qué es Acapella? ¿Panud? ¿Qué es Acapella? Tan Sin nada Por eso Acapella Por eso Acapella Sí Como ellos Cuando llegaron a que Vieron Acapella Sí Tal Listo O quieren con guitarrita Hagamos una lunada Que hijueputas ¿Quién quiere subir? Un parchecito ¿Quién? A ver Venga para acá uno No Suave Suave No saquen la garra Que llevan No, qué pena Es que manes El más marica De los dos No, no, no Que se quede el más marica El más de Spaisa Véale el corte Venga ustedes dos Eso Perfecto Ustedes dos también Listo Juan José Juanjo Venga y baila Juanjito Venga Marica Este man es muy rolo Juanjo Venga Venga para acá Juanjo 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 Eso Está enputado Juanjo Venga para acá Niña Siéntense ahí en el sofá Vamos a parchar Dios mío ¿Qué más? Ah, es tu cumpleaños Entonces te sientas Bienvenida Feliz cumpleaños ¿Cómo la vio? Por favor Juanjito ¿Dónde está Juanjo? Cumpleaños Si pagó Merece estar aquí arriba Ese tiene una pinta de rolo Como usted Por eso lo llamé No puede con ella Necesito a alguien como yo Listo Siéntese ahí No voy a hablar No güey Si yo soy una nea Conor Es un rolo marica Del todo Del todo Ahí me perdona Listo Arrancamos Vuelvo 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 Vamos a sentar aquí ¿Cuál vino con el novio? Ninguna Le puedo cantar a cualquiera Dice Hasta que la noche al fin te trajo a mí Yo sé que estás tomando y sé que estás feliz Tú todavía esperas mi llamada Todavía estás enamorada Y deberías de estar aquí Yo puedo ser De que no te acordarás mañana Que no sabrán lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Y es que yo sé Que usted le era fiel a solo un hombre No fui yo Ay no es que sabe que es que me acuerdo Es que eso me acuerdo una vuelta Me puedo cantar como usted así todo gamito Por favor Pero acá Huevón ya unámonos Ya mezclémonos huevón Eso es lo que quería usted de ahorita Sí hace rato Usted me traba un buen redado huevón Usted lo que quería Y caminando el cuatro Ya huevón No, no, sino que me consta que la pelada era muy fiel Estaba casada y todo Estaba casada huevón ¿Qué es la hembra? Sí ¿Y qué pasó? Pero esa noche gritaba mi nombre Las paredes nada van a decir Será que Cúpido se equivocó con los dos O fue que escribió nuestra historia en diferentes reglas Sin darnos cuenta a ti y yo estábamos Yo guardaré el secreto Y mami tú No digas nada Pero tú Ay no Me gusta cuando vienen o cuando te vas Pero no Cántame es conmigo pues Yo puedo ser De que no te acordarás mañana Que no sabrán lo que pasó en tu cama Bueno, tú ya no De mi boca no nada va a salir ¡Toma, no! Y es que yo sé Que usted me era fiel a solo un nombre Pero esa noche gritaba mi nombre No me has paredes nada van a decir Sé que tú tal vez Sines pensando en él Pero como aquella vez Yo me volví a esclavo de tus besos Sé que tú tal vez Sines pensando en él Pero como aquella vez Yo me volví a esclavo de tus besos Baby Hasta que la noche al fin la trajo a mí Te trajo a mí ¿Cómo así? Sé que estás tomando Y sé que estás feliz No me volví a ser Tú todavía esperas mi llamada Todavía estás enamorada Y deberías de estar Yo puedo ser De que no te acordarás mañana Que no sabrán lo que pasó en tu cama Y de mi boca nunca va a salir Y es que yo sé Que usted le era fiel a solo un nombre Pero esa noche gritaba mi nombre Y las mujeres nada van a decir Soy Reiko El líder Eh, eh, ¿qué qué? Que no se te olvide ¡Reiko! ¡Fuerte aplauso, huevón! O sea Tú quiero ser ¡Feliz cumpleaños! Yo puedo ser Oiga, qué vozarrón Oiga, de verdad Que ahí fue puta vozarrón No daba un peso Bueno, ¿con qué vamos? ¿Qué quiere, huevón? Bueno, le contó una historia, pues Me encanta, huevón Música Eso ¿Usted cómo va ahí? Relajado ¿Quiere viño cariñoso? Ay, pero venga pa' acá, huevón No Se juntan dos rollos Eso allá es una criticadera Venga pa' acá Venga ¿Usted vio esa garra, huevón? Whisquisito, se le acabó Dios mío, venga pa' acá Este programa es así Buena tapetusa, niño Huevón, ¿qué tal? Tapetusa ¿Tá qué? Petusa Sí, es rojo Ya, tranquilo No, pero estábamos hablando de la tapetusa Venga, niño, niño, niño Y a mí me dio iniciado ¿Listo? Cecilio Pillo, que además de armas Sabe manejar guitarra, huevón Si pilla lo que ha hecho el reggaetón Por mucha gente Y se lo estoy diciendo serio El reggaetón ha sacado mucha gente De los barrios, par Sí Eso sí Mereza aplausos Deje de robar Deje de matar gente De muchas cosas No, 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 es en serio Se lo voy a decir de todo corazón El género de nosotros es muy criticado Porque es muy grosero Ojalá todos ustedes vayan con esto Si es verdad Nosotros somos un poquito groseros Decimos las cosas más directas No, esta entrevista estuvo muy relajada Escúcheme 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 Pero usted no sabe hoy en día Tantos pelados Que como yo crecieron viendo un man Que quería Tenía otras metas Hoy en día quieren ser como nosotros Y nosotros no le estamos haciendo daño a nadie Nosotros en vez de un arma Empuñamos un micrófono ¿Entiende? Esa es la vuelta Muy bien Parque resulta que a mí Para los que no saben ¿Por qué se perdió Reiko? Se me fue la voz Se me fue la voz Y me tuvieron que operar Con mucho miedo Después de un año Pasé como dos meses Escribiendo en un tablero Y si usted no me entiende Hablando como hablo En un tablero menos Que me va a entender No me entendía nadie Un silencio Pero Obligado Cuando entonces Después hicimos una canción Ya estábamos todos listos Y era la hora De meterme al estudio Y estábamos a grabarla Después de tanto tiempo Y me puse para la vuelta Yo tenía mucho miedo Porque yo dije Me operaron La voz ¿Quién sabe Qué va a pasar con ella? Pero le quedó una chimba Mejor que antes Sí El man que le decía Te la subo Te la bajo Te la dejo más arriba Deje la maricada Es que estamos planeando La muerte suya No papi Ustedes no generan miedo Para puta mierda Ustedes no juntos Crúsela Crúsela Que su mamá lo llora Su mamá No sabe quién soy yo O quién es este man ¿Quién es usted? Dígales ¿Usted ha escuchado Hace dicho Es que me han probado Un gusano de guayaba La verdad Hasta muñero Es dicho ¿Ah? Este momento ya Le estudio Y yo con ese temor De que iba a pasar Con mi voz Dice más o menos Algo Así Después de haber pasado Todo un sábado Sudando Cantándonos Canciones Al oído Al oído Después de haber tomado Tanto estamos agotados ¿Qué tal si escapamos ya del ruido? Te delata el brillo de tus ojos Vamos a tu apartamento sol Relájate y disfrútame Mientras que esté bien Un domingo allá en tu cama Con ropa liviana Con ropa liviana Un domingo de deseo Oh Tocando el cielo Un domingo de pelicula Un domingo de pelicula Al lado mío Después de hacerlo diez veces Quedémonos dormidos Tú y yo Fuerte el aplauso Rey con huevón Y al monstruo de la guitarra también Máster ¿Quiere un McAllen? Sí por favor Me tienes iniciado Bueno niña Yo creo que con ustedes ya Muchas gracias Ya tengo un jueguito Ay 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 Si quiere El que me operó Me dijo que no fuera a hacer eso Gracias Que no podía inhalar Huevón Eh sí Listo Y Que entre Don Elio Entonces Tenemos unas tarjetas Ah Esa ya está lista Uy Ay Estoy que me consumo Como todo el pedo ese De la dosis mínima Pues lo único que nos queda Listo Entonces Hay unas tarjetas Sí Listo Sí Con Los nombres de unas canciones Usted debe cantar la canción Y yo adivino Qué canciones Listo Pero Si no me la sé No ahí está el corito ¿Quiere que arranque yo? Va Ti Esto es un maestro huevón Y muéstrale a la cámara Pues entonces que tengo que hacer Me tra No Yo no decirle esa palabra con usted Que usted como es de morboso Inhalo el helio Sí Va Vale Ay no Ay no La chiva Huevón Esto es como una putería Huevón Aproveche que se puede Después le ponen impuesto también a esto El helio sirvió Tal cual Se la cagó Bueno ya cántela huevón Hagámosle los dos a ver pues Para que ver cuál suena más feo Adiós la pena Me sentí que era necesario para estar contigo amor Este es una 10 Marija Me siento en Alpine y las ardillas Voy yo Va Listo papá Listo Listo Dale Tiene que decir el nombre de la canción Va Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le haga medio amor Que él conoce bien como se gana un corazón Que le hace falta un beso Quiero más ¿Cómo se llama huevón? Marica esto está muy vasto huevón Va Quiero más Quiero más Oiga y ese muchacho murió Bueno Por lo menos no es agua policial Pero hágale fresco Me voy a poner a punta de helio toda la noche Échela De una Eso no pasa nada Yo investigué Y con whisky menos Pero dele con ganita Carito me habla en inglés Qué bonito se le ve Oh no me van de mirar Como me quedó la huevón Yo toda la vida quebran Ya me engañaron con un chisme increíble Ya toda la vida quebrándome el culo Para poder sacarla a dormir Para que vos me salgas con este huevonado Oiga eso le sonó muy vasto huevón Está la verga La totean mal huevón Carito Esta verdad así no se quita hombre Listo voy Tiene que mostrarlo a cámara Para que la gente sepa Pues los que están allá Uy qué putería No sea sapo Mamá ¿Dónde están los juguetes? Mamá El niño Dios no los trajo Será Que no vio tu cartita Que pusiste en la noche Sobre tu chancletita Ya estoy todo mareado Yo también Yo creo que no más Elio ¿No? O tomemos más No echemos más No ya no más Yo voy por más Listo La vaina es que no se va a poder subir en el avión Listo ¿Sigo yo? Sí Esa y otra y ya huevos No de verdad yo me estoy mareando mal No yo también Es en serio Los niños que hagan esto Que no vayan a hacer esto de verdad No esto no se hace en casa Se hace en el escenario Y muéstrela en cámara ¿Sí? Gracias Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena No estoy viendo borrosos ya y todo ¿Sí? No ya no más Entonces yo lo hago solo Sí juegue usted solo Juegue usted solo con ellos Que me va a sentar No me voy a sentar Estoy mareado en serio Uy vea esta Vamos espere Usted consumió muchas drogas cuando era pelado Marica Su cuerpo aguanta mucho Uy vea esto ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se la toca a la reina? Dígalo pronto Chicago Mela Que le sirvan un ron No no Que le sirvan cerveza No no Que le sirvan respajo Con un helado de fresa No no José Llana Chica con Mela Chica con Mela Se deja ir uno Ayudalo Ayudalo Fuerte el aplauso Reiko del líder De verdad Antes de sacarlo del escenario Sí quiero agradecer Por todo lo que ha hecho Por la música Mira pero acepte que usted Que usted paga unos ciquetes Muy caros Así le de rabia Sí les pago Y me pago un hotel Una chimba Gracias parce Pues marica Es de mi familia el hotel O sea imbécil obvio Que van de gente Pa una suite Pero gracias ¿Le gustó? Para no En serio Esto suena como Muy repetitivo Y de pronto lo han escuchado Muchas veces Pero en serio Muchas gracias Porque yo sé que llevan ahí Como tres horas Acuantándose este huevón Huevón No hablamos de huevón En toda la noche Hablamos de marica y c***a Pero huevón Sí Mucho huevón Dígale otra vez Mucho huevón La totea con toda Oiga yo quiero No no Dejame Dejame Estoy inspirado Estoy inspirado Marica lo que hace el helio Efectos Marica Del helio No no Pero en serio Muchas gracias Yo sé que O sea Esto no va para las cámaras Sino para ellos Que están acá Gracias En serio Por haberse dado cita hoy Toda la plata Va para este huevón A mí no me tocó un peso Pero en serio Muchas gracias Porque se aguantaron Todo este ratico Ojalá la hayan pasado bien Y en serio Lo que les dije El reggaetón Es de verdad Ha sacado mucha gente De las calles Entonces No piensen mal De esa música Porque de verdad Que ayuda más Que lo que destruye Entonces la buena Las violaciones Los asesinatos Esa mierda viene Desde hace mucho tiempo Eso no es de nosotros Eso no viene Con la generación de nosotros Entonces la verdad Apóyelo Que hay muchos pelados Que hoy en día Viven con eso Y muchos que sueñan Con esa vuelta Gracias Qué puta helio Niño Ah niño Ese helio estaba Bueno Niño Yo le dije Yo Si quiero Yo 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 voy a traficar Esa vuelta por mi casa No Y le iría mejor Yo creo Bomba de helio A cinco lucas Bomba de helio A cinco lucas Échale candela Pero dígalo así Cinco lucas Enseñeme a hablar Enseñeme a hablar Así bien Niño 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 Diga pues huevón No pero es que yo ya No diga No diga No diga No no importa Niño es para todo el mundo Ah Niño Eh Niño Bolsita de helio Bolsita de helio Bolsita de helio Bolsita de helio A cinco fos No Cinco fos Usted entendió Es el huevo No si yo veo fos también Fos premium Ahora diga lo completo Niño Niño Bolsita de helio Bolsita de helio A cinco fos Chao Y chao significa como que ya La mató Lo vendí O todo el piso pues con los r***** Si Eso es Te estás dando pues Que quede con los r***** Ay Luis se siente con un poder muy vasto Si yo Si yo huevón No marica Nos metimos nosotros Ey Vos sos de los de toda la vida huevón No pa si no No eso ya es muy rolo Si te viste muy rolo Te viste como paneyba huevón Y esta esta Eh Marica Eh Eh Vos capelluosos No Vos sos de los reyes Con de toda la vida Que El líder Que no se te olvide Oiga De verdad quiero agradecer Eh Por venir desde Medellín Sé que viaja a México Va a estar dos semanas Toteándola en México No espero menos Yo ya le invertí un billete a usted Si chilló por tres tiquetes Marica En Chihuacolombia huevón O sea Usted va así Listo Y quiero agradecerle Por ese buen mensaje Que le ha dado Sobre todo a los jóvenes Eh Obviamente vamos con Pito Todo el programa Pero Muchas gracias Es el problema De invitar Neas A los No importa huevón Pero lo importante Es que nos mezclemos Para agarrar defensas Entonces fuerte El aplauso a Reikon Muchas gracias Al máster en la guitarra Papá Muchas gracias De verdad Por haber dejado las armas Y demostrar que con la música También se puede salir adelante Muchas gracias A usted papá Ya nos vemos Public거 Pensar También se puede salir adelante Y hacer Antes Las